Llegar a las semifinales con el otro guante, que esa vez, esta es mi espina que quiero sacármela, llegar a la final y campeonar. Yo creo que soñar no es nada, pero hay que soñar para llegar. ¿Qué les faltaría a este equipo, según su concepto, para poder pensar en eso? Trabajar, sí, trabajando, por ahí algunos esfuerzos, que me falten por ahí en algunos puestos, y las ganas y el ímpeto que le ponen los chicos para trabajar, el cuerpo técnico, todos los dirigentes, todas las ganas también para salir adelante y llegar a las finales y que otro equipo moqueo de repente tenga fútbol profesional. Como te dije, soñar no es nada, pero hay que seguir soñando y con trabajo y con sacrificio se llega. Siempre hay premio cuando hay trabajo, trabajo y trabajo, ese es el premio que uno tiene que sacar en los partidos y las ventajas a veces se ven de repente por un lado para otro lado, pero hay que seguir trabajando para llegar a lo que se quiera, a los objetivos. Profesor, Ovasión del Sur, ¿qué nos puede decir con respecto a este compromiso? ¿Se hizo lo posible? ¿Se ganó los tres puntos? Sí, 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 el sacrificio lo han dado los chicos en vez de una semana, con los tres partidos que han tenido, con Colombia y Zetán el domingo pasado, el miércoles con Zahe está allá en Uqueba y un día acá con el intro, o sea, contento con los chicos porque se han dado interos y han sacado un resultado positivo. Quizás no se juega como se quiere, como juegan los chicos, pero el cansancio también pasa a la factura. Esta semana se ganó, es lo importante, esta semana es larga como para que los chicos se recuperen y tengamos un resultado positivo en Uqueba para ya clasificar a la etapa de la nacional. ¿Cómo califica al Internacional? Es un equipo bastante rápido, jóvenes, por ahí le falta tránsito de balón por abajo, o sea, más juegan a pelotazos lanzados hacia los subdelanteros, bueno, es un trabajo de cada uno, cada técnico tiene su forma, manera y estilo de trabajar, y por ahí, o sea, ese equipo es joven y yo creo que tiene mucho futuro. ¿Qué nos puede decir al aficionado que sigue muy de cerca a San Simón? A los aficionados de Uqueba que nos tengan confianza y que nos sigan apoyando, los jugadores cuerpo tenor y gente van a hacer lo posible para llegar a lo máximo a la Copa de Perú.